DM Producciones 33, Barbershop presentan a sus artistas exclusivos Daniel Mancilla con toda la cumbia norteña Daniel Mancilla, el sentimiento vivo en cada canción y desde el Chaco, Fabián Soria Cumbia romántica tradicional, Fabián Soria, búscalo así en todas las plataformas digitales Daniel Mancilla, Fabián Soria, contrataciones directas, Pequetón Music, 11, 32, 15, 14, 59, Buenos Aires, Argentina Para mí, está llena de momentos y pasiones que viví, se me cayó una lágrima cuando yo la escribí Pero ya no te veo